Más de siete horas se expusieron los proyectos para la construcción de puentes sobre la cuenca del Piraí de forma en que no se dañe de manera significativa el medio ambiente. En el foro sobre la región metropolitana y sus conexiones, Porongo apoyó el proyecto de la gobernación del Puente Bicentenario. Cada municipio, en este caso Porongo, tanto Santa Cruz de la Sierra, está coincidiendo en varios puntos en el tema de planificación vial. Lo único que sí que tenemos que definir es el tema del momento de la ejecución de cada una de las propuestas. Bueno, la secretaria de planificación del municipio de Santa Cruz de la Sierra ha mostrado una planificación radioconcéntrica, que es la prolongación de las radiales y los anillos, incluyendo incluso las radiales de la avenida Bush, de la misma Roca y Coronado. Lo único sí que tenemos que definir es el momento, Porongo va a sustentar su propuesta técnica y obviamente vamos a tener la apertura necesaria para poder recibir las propuestas del municipio de Santa Cruz. Por su parte, las plataformas por el medio ambiente, quienes también participaron, pidieron que no se toque el cordón ecológico y que hay que buscar otra alternativa. De todas las exposiciones, pongo en valor dos, que una ha sido de un aporte técnico indispensable del doctor Paco García, donde ha hecho toda una muestra de lo que es el río y su comportamiento, que es fundamental que se tome en cuenta para pensar en cualquier tipo de proyecto de aquí en adelante en la noche del día. Bueno, como plataforma nos sentimos complacidos porque todos los técnicos realmente nos han dado la razón en la que pedimos. Planificación metropolitana, que se tome en cuenta la variable social, ambiental, económica y además que se lleve cualquier proyecto en la mano de la ciudadanía, que se le consulte al ciudadano. Finalmente, la presidenta del Consejo, Curseño, indicó que para poder tener una conclusión acorde a los requerimientos de las partes involucradas, la Comisión Técnica Metropolitana debe seguir trabajando. Por ello se aprobó una resolución que avale su continuidad. El puente no se niega la conexión, pero deben respetarse estas instancias que hemos debatido. Esta decisión de apoyar a que siga esta instancia técnica, esta Comisión Técnica Metropolitana, con todo lo que dijo nuestro alcalde, con todas las propuestas, llegando a conclusiones, es por unanimidad que se aprueba esta resolución en favor del pueblo cruceño.